Caminar sin ti, sola confundiéndome Caminar así, solo recordándote Ante la herida no me rendiré Para mí, dolor, araña su seno corazón Para ti, mi amor, lo imposible, lo mejor Y mientras viva, yo te seguiré Ponré mis ojos en el sol, buscándote No te puedo olvidar, poses en el mar Llamándote, donde quiera que vas Llamándote, lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Soledad, valor, día a día, sola a sol Agotar la fe, ya no hay nada que perder Seguir soñando, que vas a volver Tengo mis ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Posso ser amar Llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Llorándote, tienes que regresar Llamándote, donde quiera que vas Ojos en el sol Buscándote, no te puedo olvidar Voces en el mar, llamándote, donde quiera que vas Lágrimas de su nombre, llorándote, tienes que regresar Poner mis ojos en el sol, buscándote, no te puedo olvidar Voy con mil voces en el mar, llamándote, donde quiera que vas Todas las lágrimas me cierro, llorándote Gracias por ver el video